Música Te cansaste Priscila Llegamos 5 minutos y la Priscila ya se rindió La vencida La humedad Que rollo banda, yo soy el Tequit Vamos a subir a la cascadita otra vez Yo traigo una camarilla más chidilla que la pasada Pues vamos a darle Lluvió hace como dos semanas Por eso está todo medio complicado Está húmedo Pero Está más chido, está más fresco Espero subir ahora sí un poquito más La pasada no sube y nada La Priscila El camino se pone más Más hardcore Está todo mojado Pero pues Está más chido Está todo húmedo Hay un buen de gente acá Ahorita no nos querían dejar pasar porque Ahí está la policía Y no nos querían dejar pasar Tengo que dar un nochesillo Para subir Vamos a Falta aire Entre más subes O como va más oxígeno Y eso que apenas Llevamos como Yo creo 10 minutos Pino ¿Tienes más? Sí El Dieguillo ¿Ha alcanzado o qué digo? No, sí a la camarita Primera parada Primera estación Quibram Priscila Ya no me tomo el bobo Me voy a reñar tu mamá Si no te regreso Me carga Llegamos a la primera Parada Aquí Vamos a ver como se ve para allá Como un barranquito Aquí debería haber más agua Pero La entubaron La entubada El gobierno entubó todo esto Todo lo natural Y pues Aquí debería estar todo lleno Hasta el tubo Mira Pues Por eso Está medio sequillo Y cuando sí llueve fuerte fuerte Pues se llena todo Pero realmente Debería estar con agua siempre Pero pues Ni modo También viene gente A Hacer mugre Y todo O sea no entiendo O sea Cómo tendrán sus casas Todas suces O qué pedo O sea ni cuida Ni nada Ni respeta la naturaleza Lo poco que nos queda Cuidarlo Ya llegamos a Ya llegamos a El primer jacuzzi Es asombroso aquí Para la una Como siempre Como siempre La basura Que le vale queso La naturaleza El primer jacuzzi El primer ojito La presi La presi Dilecibale en la página La presi De rato Vamos a estar rumpido Documentarios Los que no hacen caso Por el coronavirus Ya me cansé Ya me cansé Síganme en Youtube De Kid Mini Breseda Qué rollo banda Ya me cansé Llevamos a Otro ojito de agua Ya me cansaba la neta Agua pura Lo quito este rollo Y Pues como les digo Aquí hay pedazos muy chidos todavía Pero pues la gente no lo cuida Le vale queso Esto es lo poco que nos queda Y pues la neta deberíamos de cuidarlo 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 Estoy bien cansado carnero, ahorita me voy a echar un chapuzón aquí Para que vean como está el agüita Pues esto, todavía falta un poco más para arriba, pero ya la neta ya medio hueva Toda la pipul Está buena, está muy buena que la... La guía primero de la guía Ya desapareció, estoy muerta ¿Estás listo Priscila? No Agua termal es Agua termal Lo que les digo, cuida la naturaleza carnera, neta les vale que eso Iba subiendo Latas de cerveza De pan, de cosas así Bolsas, todo ese rollo La verdad eso no está chido carnera La verdad Respeta lo que no es tuyo Más porque pues Ya no hay lugares Así tan chidos como este Como ustedes vieron aquí No hay muchos lugares Y pues la gente Nosotros mismos lo estamos echando a perder la verdad Y pues agüita, ¿no? Ah, ya sé que a uno les vale que eso no se les da risa Y van a decir Eso qué, quién sabe qué Pero pues bueno, carnes Ya imagino cómo tendrás tu casa Un saludo Nos vemos en otro video United The Stars Suscríbete